dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal una de las claves de la magia de amor para tomar en cuenta una de las cosas que yo le suelo sugerir a hombres y mujeres todos los días que es que una relación de amor va a ser saludable y si tú estás en un proceso mágico para recuperar un amor o para reconectar todo va a ser saludable si tú entiendes que la relación tiene que ser digna si tú entiendes que tiene que haber dignidad, que la otra persona te respete dignidad es amarse, es respetarse, es no permitir que la otra persona te manipule, te chantajee te obligue a pensar o a sentir o a decir de acuerdo a lo que él o ella cree y no de acuerdo a como tú eres, es el irrespeto, la persona no te respeta entonces en muchos casos si tú estás haciendo un ritual es momento para pensar si hay una compatibilidad con esa persona que tú quieres atraer a tu vida quizá tú la quieres atraer con magia, con algún consejo de algún coach, de pareja, de amor con metafísica, con ley de atracción, lo que tú uses entonces es un buen momento para pensar en la dignidad si la persona verdaderamente te tiene un respeto si tú estás actuando con dignidad muchas veces uno hablando con gente escucha a Rodrigo, me arrastré, supliqué le dije que lo sentía, que quería volver con él me humillé, Rodrigo entonces aceptaría ahí cualquier condición que me ponga él entonces eso es indigno porque no hay autorrespeto de parte de ti hacia ti misma no hay respeto, tú no te estás respetando entonces tú aceptas cualquier condición y cualquier relación caprichosa que proponga la otra persona tú te desempoderas y le das el poder a la otra persona que dicho sea de paso va a ser manejado de una manera egoísta si es que estamos hablando de un caso así como lo que estoy explicando yo esto que digo no es que se vaya a aplicar en todos los casos porque no todas las personas que están en crisis no se autorrespetan o no son capaces de sostener una relación con dignidad pero a mucha gente sí le sucede entonces es un buen momento para pensar primero la compatibilidad de esa persona es compatible conmigo me puede respetar más allá de que me ame y que yo quiero volver me puede dar el respeto que yo necesito como mujer o como hombre yo en mis actitudes, en mi manera de ser en la manera de relacionarme con mi pareja me respeto a mí misma o actúo de una manera indigna conmigo misma y si yo no me amo, actúo de una manera indigna ¿por qué voy a esperar que la otra persona actúe con respeto hacia mí? entonces si tú descubres que has actuado con indignidad o que has permitido una relación tóxica donde la otra persona no te ha tratado bien y te ha hecho humillarte y se ha regodeado de placer en la humillación como en el caso de hombres narcisistas y psicópatas y manipuladores entonces es un buen momento para trabajar sobre uno y esto que explico yo en realidad es más importante que el resultado del ritual lo que sucede es que la gente no lo entiende la gente dice mire, ¿quiero un ritual de amor o quiero aplicar la ley de atracción para recuperar el amor? y es lo único que importa, Rodrigo y de pronto vuelven los dos a una relación donde tú no estás actuando con dignidad con autorrespeto con amor hacia ti misma o estás sosteniendo una relación donde la otra persona te maltrata todo el tiempo y te denigra y te lleva la autoestima al suelo, al infierno y lo estamos permitiendo entonces regresar con una persona así no tiene sentido o sea, tiene el único sentido que podríamos decir el aprendizaje volver a lo mismo que otra vez tú te sientas denigrada que tú te denigres que tú no te trates con respeto hasta poder darte cuenta y ahí cuando te das cuenta podés romper este circuito de falta de dignidad de falta de amor propio puede que nadie te haya hablado así o nadie te haya explicado todo esto y nunca le prestaste atención y dijiste bueno, lo más importante es el amor, sí pero el amor real implica dignidad entonces está lleno de consultas de personas que digamos, han sostenido relaciones de mucha indignidad de falta de autorrespeto hacia uno mismo hacia la otra persona de desempoderamiento yo me desempodero te doy todo el poder para que tú hagas lo que quieras conmigo porque yo amo y te voy a hacer feliz y así soy feliz mentira eso simplemente es un autoengaño entonces fíjese si hay compatibilidad mírese usted mismo usted mismo dentro de sí he actuado con indignidad no me he respetado no me he dado el lugar que me corresponde como persona como mujer como hombre empoderado ¿cómo me puedo empoderar? entonces el ritual o el proceso mágico sea el que sea no solo de amor cualquier tipo de ritual por eso lo pongo como una clave de la magia lo pongo esto como una de las claves de la magia digamos ritual de apertura de camino de abundancia de sanación para lo que tú quieras hay que trabajar un poco la dignidad hay que trabajar la dignidad el autorrespeto o sea tú quieres atraer todos estos eventos a tu vida a través de un proceso mágico ok supongamos que todo es real lo que tú acabas de atraer y ya ya mismo tú estás experimentando ese resultado imagínatelo en esa experiencia que vos te imaginás en tu mente vos estás actuando o todo lo que sucede en esa historia que vos te estás contando en la mente en este momento donde yo te pido que imagines vos te estás tratando con autorrespeto con dignidad estás tratando a la otra persona de la misma manera en muchos casos la gente lo piensa y dice si en muchos casos dice no porque lo que yo quiero atraer a mi vida y ahora se me abre la mente con lo que usted dice me doy cuenta que todo lo que quiero atraer tiene que ver con el deseo de castigo hacia la otra persona por ejemplo no, quiero que esa persona sufra, pague y me pida perdón entonces tú cuando pides esto no te estás amando yo quiero con la mente materializar un futuro o atraer en el futuro situaciones de felicidad de abundancia de amor tiene que estar contemplada la dignidad el respeto hacia uno mismo porque eso es un nivel vibratorio si uno no tiene respeto hacia uno mismo y configura eventos personas las atrae en todo eso va a estar la energía de tu falta de amor hacia ti mismo entonces en muchos casos la persona descubre no, en esto que estoy pidiendo a través de la magia Rodrigo no hay dignidad no me estoy respetando porque quiero traer a este hombre a mi lado amordazado dominado obligado entonces ¿dónde está el amor hacia mí mismo? ahora me doy cuenta de lo que dice usted por supuesto esto que digo se puede se puede explicar durante una hora a infinidad de casos entonces lo que yo digo en este breve video hay que intentar pensar todo esto si uno está actuando en el proceso mágico con amor hacia uno mismo con dignidad si no es así decir bueno ¿cómo esto lo puedo trabajar? porque esto no esto me va a hacer que yo atraiga una realidad a mi vida en donde me va a faltar el amor propio me va a faltar la dignidad porque yo no la tengo hacia mí mismo entonces voy a permitir cualquier cosa conmigo no, no lo puedo permitir ¿es compatible la otra persona contigo? la otra persona te respeta la otra persona es una víctima de tus maltratos tú eres una víctima de los maltratos de la otra persona los dos son maltratas se maltratan y son tóxicos ninguno de los dos tiene dignidad hay que trabajar esto hay que trabajar esto esta es una de las claves de la magia hay que trabajar esto si no tú atraes vibratoriamente en el nivel en el cual vibras entonces tú estás vibrando en la indignidad en la falta de amor en la falta de respeto entonces vas a traer eventos a tu vida y vas a permitir esos eventos y tú vas a decir es en el nombre del amor Rodrigo todas pavadas no es en el nombre del amor el amor es dignidad el amor es respeto el amor no es tóxico no es cualquier cosa eso no es amor entonces intentemos caminar por el camino de las relaciones de amor y del amor hacia uno mismo evolucionando cada vez más no yendo para atrás no estancándonos en relaciones tóxicas indignas de irrespeto hacia el otro de irrespeto hacia uno mismo bueno espero que sea de utilidad esto que sea de utilidad yendo a la falta de amor Gracias.